Que no solo vino a ver Que las olas son mi imagino de aguas saladas Yo caí en el autónomo y tú no me hagas nada Que tú no me hagas nada Que si cierro tu camino llegarás a este cielo Tú me lentes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me traigo tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla como un mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices viva yo estaré contigo Tomas en mi mano y por dentro lloro Aunque sea un día me hace sentir vivo Esfalso en el aire Siento que eres vio Y eres también Empezaré a ver Todo lo que me das Cuando dices silencio Siento que eres todo Cuando dices viva yo estaré contigo Tomas en mi mano y por dentro lloro Aunque sea contigo No se tira, vas a sentir vivo Y eres tan viva yo estaré contigo Y eres tan viva yo estaré contigo Y eres tan viva yo estaré contigo Imagina que en mi amor llenas tu piel Que todo este papel Mientras también Que todo este papel En el texto Chearto